En esta administración, los pueblos originarios y la comunidad afromexicana serán considerados como sujetos de derecho público y se abandonará la vieja estrategia de considerarlos como objetos, sujetos pasivos de las políticas y programas de gobierno, aseguró el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Necesitamos que en la constitución de nuestro país se reconozca plenamente los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Creo que esto es un componente fundamental de la Cuarta Transformación. En entrevista con Otimex, el funcionario señaló que es preciso transitar de un antiguo periodo a otro, donde los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos capaces de definir sus prioridades para el desarrollo. Hay un conjunto de nuevas atribuciones que fortalecen toda la perspectiva de derechos, que esta sea una institución que realmente pueda implementar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, que sea una institución que pueda realmente también contribuir a que se supere los lamentables estadios de pobreza, de marginación e exclusión. De acuerdo con información de ese instituto, en México hay 68 pueblos indígenas, donde viven 7.4 millones de hablantes de una lengua originaria, así como el pueblo afroamericano, donde 1.3 millones de personas se consideran como tal, es decir, 1.2% de la población nacional. Como sociedad tenemos que asumir un nuevo pensamiento, una nueva actitud, en donde erradiquemos fenómenos tan preocupantes como la discriminación y el racismo. Las mexicanas y los mexicanos avancemos en la aceptación del otro, sobre todo en la aceptación de nuestra raíz indígena, de la presencia viva de nuestros pueblos y comunidades indígenas, no sólo como algo del pasado, sino como algo del presente y algo del devenir. Yo creo que en esa medida vamos a estar encontrando la reconciliación como México, como país. Aseguró que además es importante que se reconozcan los pendientes que quedaron en términos de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena y se incorporen a la Carta Magna todos los avances que se han dado en el derecho internacional con relación a los pueblos indígenas. También necesitamos hacer un cambio en las instituciones del Estado mexicano y un primer paso en esta dirección pues ha sido sin duda alguna la creación de este nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que parte de la premisa de que nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas deben ser reconocidas como sujetos de derecho público. Yo soy Ayuc Mije de Oaxaca, de una comunidad que se llama Santa María Alotepec Mije, que está enclavado en el corazón de la Sierra Mije, en las faldas de un gran cerro conocido como el Sempualtépetl. Es un cerro donde para nosotros desde nuestra cosmovisión viven nuestras 20 divinidades. Bueno, pues yo vengo de esta tierra. Es una señal muy clara del licenciado Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pues de que quiere servir con humildad, quiere servir con entrega y compromiso a nuestro país y de manera especial a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Con información de Enrique Baladez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.